¡Hey! Hola que tal mis amigos, seguimos en el mapa del barco Ahorita estamos pasando esta misión y vamos a seguir avanzando Bueno en el anterior video ya peleé con este, ahorita voy a abrir estos tres cofres que me piden abrir Y creo que por cada cofre tengo que pelear, listo Entonces lo primerito sería un ataque con mi amigo A resistente Con mi segundo ataque con mi amigo No, este ya tengo ya Pero sin embargo le voy a descartar Mimic rescatado Muy bien Listo Continuamos Ok tenemos red en Google Ok Listo 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 Este es similar Hacemos ataque A Mimic A Mimic One One question more with angles One question more with angles Es este de aquí Listo Eliminado 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 y 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 rescatado digamos eliminado ahorita vamos a la siguiente misión que es pasar por aquí por él por el túnel y 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